Los bomberos en Bogotá, Colombia, rescataron a una mujer que necesitaba ir con urgencia al hospital. No podía salir de su apartamento debido a su peso. Tuvieron que usar un camión de escalera para trasladar a la mujer que pesa más de 400 libras. Ella ahora ya está recibiendo ayuda médica. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.